No hace falta explotar más el corredor de la N1 ni dañar la montaña a la Besa. El PNV lo tiene claro. Se trata de aprovechar las líneas existentes y los corredores que ya están consolidados, mejorándolas en su mayor parte, para dar una mayor estabilidad a lo que es el sistema de transporte de la energía eléctrica. Y producir también efectivamente una mejor evacuación de lo que es de la energía producida en esas áreas de influencia. ¿Y cómo se hace esto? Pues según los Gelsales, enlazando la línea actual de 400 kilovoltios entre Barcina, Burgos e Hichaso-Vizcaya con Vitoria. Esta conexión supondría la construcción de 7 kilómetros y así la subestación de Gasteiz pasaría de 2 a 4 entradas de líneas de 400 voltios, tal y como plantea el anteproyecto de red eléctrica con la línea Vitoria-Muruarte. A esta alternativa, denominada BIOC, se le podría sumar además futuras ampliaciones, incluso para llegar a Francia. Hasta dos ampliaciones calcula el PNV si se busca más estabilidad y evacuación en el sistema eléctrico. En 2008 el Gobierno de Navarra ya propuso este corredor, pero Red Eléctrica alegó peligrosidad del proyecto al tener que compactar líneas de más de 30 kilómetros. Pero según el PNV es una justificación con la que la compañía se contradice, porque con el anteproyecto que ahora ha presentado para la montaña La Besa, se prevé compactar dos líneas de 400 kilovoltios durante más de 100 kilómetros. En definitiva, creen desde la BB esta alternativa es mejor medioambientalmente y económicamente hablando, y la presentarán como proposición no de ley del Parlamento Vasco para su debate. Gracias.